Música Bueno, esta gestión se generó a través de la reconversión laboral contacto con la OTEC, la Capacitación Marítima Global la cual nos pidió que hiciéramos la inscripción de los usuarios para el curso de Carne Rojo y lo cual tuvo una muy buena convocatoria y a la cual se logró el objetivo de certificar a 24 personas en total 17 hombres y 7 mujeres y de lo cual le entregan la oportunidad y las herramientas para que puedan entrar al puerto directamente y puedan trabajar en las dependencias directas de los puertos que hay tanto en la comuna de Quintero o de la región Bueno, primero que todo, mencionar el programa Reinvéntate que es en su línea regular que es la que puede ejecutar este tipo de cursos esta es la segunda versión del mismo curso porque lo hicimos la primera vez y tuvo un éxito rotundo y por tanto decidimos hacer una nueva versión que es la segunda versión del mismo curso de Carne Rojo y esperamos tal vez, podría ser más adelante poder repetir esta experiencia Este es un carnet más que, es una credencial que les permite ingresar al puerto y les facilita como herramienta también ciertos conocimientos en el tema de prevención de riesgos Para mí es una tremenda oportunidad ya que en verdad desconocía totalmente estos conocimientos es algo interesante, llamativo, me llamó mucho la atención me encantó aprender cosas nuevas ya que igual es una tremenda oportunidad laboral y más sobre todo el carnet que como lo decíamos quizás no es en el momento exacto de ahora ya pero sí es para una apuesta futura y eso me encanta